Ricardo Anaya y su familia, a través de su empresa Cunicerra, ayudaron en el lavado de dinero y la compra de unos terrenos expropiados en favor del empresario queratano Manuel Barreiro Castañeda. Así lo denunció el abogado Joaquín Shaman McGregor. De acuerdo con la relatoría del abogado, sus clientes Albert y Daniel fueron usados para atrengular los recursos por diversos países y paraísos fiscales. Y es que hace unos días se hizo público que Ricardo Anaya tiene un patrimonio bastante considerable, lo que él achacó a ese negocio de 54 millones de pesos. Y se dio a conocer que el empresario Manuel Barreiro es quien aportaría los recursos para fortalecer la campaña de Anaya a la presidencia. Según el abogado, sus clientes participaron en construir un esquema en el que se utilizarían empresas fantasmas, construidas algunas de ellas por prestanombres y testaferros, para ocultar al beneficiario final del dinero. Ante estas declaraciones, el abogado responsabilizó a la Procuraduría General de la República, al empresario Manuel Barreiro y a Ricardo Anaya de cualquier afectación que sus clientes puedan tener en un futuro. La empresa Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos y dos años más tarde se la vendió, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos. Este fue el complejo entramado financiero que contrató Manuel Barreiro Castañeda a mis clientes. El motivo de que hoy, acudamos ante ustedes, obedece a que, a partir de que públicamente se cuestionó el patrimonio de Ricardo Anaya, quien en su defensa manifestó que parte del mismo provenía de la venta de la nave industrial, comenzaron los acosos en contra de mis clientes. Por lo que, al acudir ante mí, les recomendé que nos presentáramos a declarar ante la autoridad y que, al día de hoy, como lo dije, nos presentamos ante ustedes, pues temen por su integridad personal.